Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 hacia el 8 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria Puede tomar su asiento Y vamos a meditar en esta noche en algo muy especial Vamos a estar meditando en lo que es una persona que tiene conocimiento de Dios Y una persona que no tiene conocimiento de Dios En este momento yo quiero hablar muy seriamente con aquellos hermanos, aquellas hermanas Que han creído en Cristo Jesús Y por eso quiero preguntarles ¿Quién ha creído en Cristo Jesús de los que están aquí? ¡Bien! No, pero una vez con más corazón ¿Cuántos han creído en Cristo? ¡Bien! Una vez más ¿Cuántos han creído en Cristo? ¡Bien! Ahí se escuchó mejor Hermanos, hermanas Yo le estoy pidiendo a Dios Que nos revele su palabra Que nos revele lo que nosotros realmente tenemos Porque la verdad No estamos conociendo realmente O no estamos reconociendo realmente Lo que Dios nos ha concebido Posiblemente de pronto ¿Quién es una persona que ha creído en Cristo? ¿Quién es una persona que ha creído en Cristo? ¿En qué posición está? ¿Y quién es una persona que no ha creído en Cristo? En el mensaje anterior El día de ayer les hablé De El Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 18 Donde dice la palabra de Dios Entonces el que en él cree El que cree en Cristo No es condenado Más el que no cree en Cristo Ya ha sido condenado Entonces en esta noche Vamos a meditar Vamos a detenernos lo más posible Para darnos cuenta Que es lo que hemos recibido Que es lo que tenemos Y también nos vamos a dar cuenta Cuál es la posición Del hombre o la mujer Que no ha creído en Cristo Porque muchas veces Por no conocer Lo que nosotros somos ahora Y lo que éramos Es que no mostramos Agradecimiento a Dios Así es que pongamos atención A la palabra de Dios Vamos a leer una vez más La escritura con la cual Les comencé Y quiero decirle Que esa carta fue enviada A una iglesia cristiana A la iglesia de una ciudad Llamada Corinto Y el apóstol Pablo Les está hablando A los que ya habían creído En Cristo Una vez más Pregunto ¿Cuántos hemos creído En Cristo? Pero con todo el corazón ¿Cuántos hemos creído En Cristo? Oiga bien lo que dice La palabra de Dios Eso es Eso es Eso es Eso es El estilo de vida Que debe tener Una persona Que ha creído En Cristo Jesús Ahora sí Lo vamos a entender mejor Ahí en mi Biblia Hay un encabezado En letra negra Sobre esa parte De la escritura Yo no sé En su Biblia Pero en mi Biblia Dice La revelación Por el Espíritu de Dios Todo eso hermanos Tiene que ver Yo soy una persona Decimos allá En México A las personas Que están buscando Cositas Detalles Decimos Esa persona Es muy curiosa Yo soy una persona Que me gusta Detenerme En los detalles Y para mí El hecho De encontrar Este encabezado En la parte superior De esta escritura Me parece importante Porque dice La revelación Por el Espíritu Santo ¿Qué está diciendo ahí? Que se nos va A mostrar Lo que es Lo que el Espíritu Santo Revela A una persona Y el fruto Que se obtiene Por tener La revelación Del Espíritu Santo Entonces Quiero que sepa Hermano Hermana Que lo que vamos A leer una vez más No es algo extraño No es algo nuevo No es algo Para cierto Grupo de personas O para ciertas Personas Que son líderes De una iglesia Esta es La vida Normal De un cristiano Pero quiero decirle Que esto Que les voy a leer Aunque debe de ser La vida Normal De un cristiano En estos días La mayoría No lo estamos Practicando Y no lo estamos Practicando Porque no nos Hemos tomado El tiempo Para que el Señor Nos revele Esas escrituras Y que nos Prestemos Nosotros También Para que podamos Tener Esas Experiencias Gloriosas Una vez más Ponga atención Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 6 Hacia el 8 Dice así Sin embargo Hablamos Sabiduría Entre los que Han alcanzado Madurez Ahí me detengo Está hablando El apóstol Pablo Con la iglesia Cristiana Y de cierta Manera Dice Los que Hemos Alcanzado Madurez Espiritual Debemos Hablar Con sabiduría Aquí no habla De la sabiduría Terrenal Aquí no habla De la sabiduría Que se adquiere En las grandes Universidades Aquí habla De sabiduría Espiritual Y no porque Usted la vaya Aprender Sino que El Espíritu Santo Que mora En usted El Espíritu Santo Que mora En mí Es quien Debe hablar A través de usted Y a través De mí Y de esa Manera Es como Nosotros Podemos Hablar Sabiduría Divina Acuérdese De esto Puede darle Un aplauso Señor Si se lo va a dar Déselo Pero déselo Con todo Su corazón Para que me pueda Entender Grávese Esto Ya le dije Cada vez Que venga A la iglesia Del cuerpo De Cristo Tráigase Un cuaderno Y tráigase Un lápiz Y haga Anotaciones Porque le dije Que Nosotros Debemos Hablar Sabiduría Pero no Sabiduría Terrena Sino Sabiduría Divina Porque Allá En Romanos 8 15 Dice Que cuando Nosotros Creemos En Cristo Recibimos Al mismo Dios Espíritu Que nos Adopta Y se Queda Morar En nosotros Y por Allá En Primera De Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Dice No Ignoren Que ustedes Desde que Creyeron En Cristo Son El templo Del Espíritu Santo De manera Que el Espíritu Santo Mora en ti Desde que Creíste En Cristo El Espíritu Santo Mora en mí Desde que Creí en Cristo Y por Eso Las palabras Que yo Hablo Tienen Que Tienen Que Ser Influenciadas Por el Espíritu Santo Y las Palabras Que tú Hables Tienen Que Ser Influenciadas Por el Espíritu Santo Lo que Tú Hablabas Quedó Atrás Lo que Yo Hablaba Quedó Atrás Allá En Segunda De Corintios 5 17 Dice De modo Que si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Las Palabras Viejas Pasaron Las Acciones Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Porque Es Producto Del Espíritu Santo Porque Es Producto De Cristo En Nosotros Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Solamente Quiero Recordarte Para Ti Que Estás Anotando Que Allá En Romanos 8 26 Dice Que Hemos Recibido El Espíritu Santo Porque No Sabemos Pedir Como Conviene Que Quiere Decir Que Nosotros Como Somos Descendientes De Adán Y Atraemos El Pecado En Nosotros Para Lo Único Que Sabemos Es Para Hablar Groserías Y Malcriadeces Por Ahí Pero Cuando Viene El Espíritu Santo Y Mora En Nosotros Está Precisamente Para Hablar Cosas Agradables A Dios Estamos Entendiendo Volvemos Entonces A La Primera De Corintios Capítulo Dos Versículo Seis Que Dice Sin Embargo Hablamos Sabiduría Entre Los Que Han Alcanzado Madurez Y Sabiduría No De Este Siglo O No De Este Mundo Ni De Los Príncipes De Este Siglo O De Este Mundo O De Esta Tierra Que Perecen Mas Hablamos Sabiduría De Dios En Misterio La Sabiduría Oculta La Cual Dios Predestino Antes De Los Siglos Para Nuestra Gloria La Que Ninguno De Los Príncipes De Este Siglo O De Este Mundo Conoció Y Note Esto Último Porque Si La Hubieran Conocido Nunca Habrían Crucificado Al Señor De La Gloria Entendemos La Palabra De Dios Es Bien Clara Y Dice Que El Hombre Con Todo Y Su Sabiduría No No Pudo Reconocer A Cristo Cuando Vino A Esta Tierra Era Dios Mismo Manifestado En Carne Y No Lo Reconocieron Y Dice Si Lo Hubieran Reconocido Es Porque Tenían Sabiduría Divina Y Si Hubieran Tenido Sabiduría Divina Entonces No Lo Hubieran Crucificado Porque Aquel A Quien Crucificado Era El Mismo Dios De La Gloria El Mismo Señor De La Gloria Porque Si Lo Hubieran Conocido Si Hubieran Sabido Quien Es Nunca Habrían Crucificado Al Señor De La Gloria Estamos Entendiendo Hermana Estamos Entendiendo Hermana Pero Mira Mira Esto Cuán Vida Y En Mi Vida La Mujer Chismosa Insoportable Ahí En El Vecindario Ahora Ya Tiene Freno Ahora Ya No Habla Como Hablaba Ahora Ya No Es Terrible Como Era Antes Con Las Mujeres Alrededor Ahora Es Una Mujer Respetuosa Ahora Es Una Mujer Que Busca Mucho De Dios Ahora Es Una Mujer Que Con Su Testimonio Hace Brillar La Gloria De Dios Así Dijo Cristo Hacia Alumbre Vuestra Luz Para Que Viendo Los Hombres Vuestros Buenos Testimonios Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Bendito El Nombre Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Vamos Entendiendo Hermano Ahora Usted Sabe Lo Que Tiene Y Sabe Lo Que Es Cuantos Han Creído En Cristo Pero Otra Vez Con Gozo Con Alegría Cuantos Han Creído En Cristo Ya Se Nos Nos Experiment Una Nueva Vida Vivimos Una Nueva Vida Pero Hay Que Ser Honestos Porque No Hay Tiempo Para Estarlo Perdiendo Tenemos Que Ser Honestos Que Aunque Sabemos Que Cristo Murió Por Nosotros Aunque Sabemos Que Ya No Somos Igual Que Antes Sin Embargo No Nos Estamos Consagrando Completamente A Dios Tengo La Plena Seguridad De Que Así Es Y Lo Digo Delante De Miles De Pastores Que Van Estar Viendo Estos Videos Y Que Podrán Decir Muchas Cosas Allá Pero Delante De Mi Y Con La Palabra De Dios En La Mano No Lo Van A Poder Decir En Otras Palabras Sabemos Que Cristo Murió Por Nosotros Sabemos Que Tenemos Una Nueva Vida Pero Nos Hace Falta Mucha Consagración Porque Hermano Rodríguez Porque No Le Estamos Permitiendo Al Espíritu Santo Que Se Mueva Libremente Entre Nosotros Porque De Pronto Alguien Nos Hace Algo E Inmediatamente Se Nos Pone La Cara Verde De Coraje Lo Mismo Que Se Nos Ponía Cuando No Conocíamos A Cristo Y Ya Con El Hecho Que Se Nos Ponga La Cara Verde De Coraje Y Que Estemos Ahí Rechinando Los Dientes Aunque No Hablemos Nada Para Que Vamos Hablar Si El Dios Que Conoce Nuestros Corazones Ya Sabe Lo Que Estamos Sintiendo Entonces Mi Hermano Mi Hermana Comenzando Desde Nosotros Los Que Predicamos La Palabra De Dios Primero Nosotros Los Que Predicamos La Palabra De Dios Siervos De Dios Que Me Van Estar Mirando Por El Televisor Usted Y Yo Tenemos Un Reto De Parte De Dios Para Que Seamos Los Primeros Que 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 Se El Carácter Mundano Sino El Espíritu Santo El Que Nos Guie En Nuestras Palabras En Nuestras Acciones En Nuestras Decisiones En La Iglesia Para Que El Pueblo Aprenda Como Debe Ser Para Con El Señor Pero No Se Olvide Sabemos Que Cristo Murió Por Nos Sabemos Que Tenemos Una Nueva Vida Pero También Sabemos Que No Nos Estamos Consagrando Completamente Al Señor Que Constantemente Nos Brota El Celo Constantemente Nos Brota La Duda Constantemente Estamos Quejándonos Como El Resto Del Mundo Cuando Deberíamos De Ser El Pueblo Que Sea Un Ejemplo Para Este Mundo Porque Dios Dice Ustedes Son La Luz Del Mundo Y Yo Pongo Una Luz Donde Alumbre Yo Pongo Una Ciudad Sobre Un Monte Alto Para Que Sea Vista Por Todos El Señor Hace Una Obra En Su Corazón Y En Mi Corazón Y Nos Manda Por El Mundo Para Ser Un Ejemplo Viviente De Lo Que Dios Puede Hacer Con Hombres Y Mujeres De Lo Peor De Esta Sociedad Pero Dios Hace Maravillas Y Es Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Presentemos La Obra De Cristo En Nosotros Vamos Entendiendo Hermanos Bueno Se Lo Dejo De Tarea Y Como Le Digo Ya No Hay Tiempo Años Pasados Yo Le Hablaba A la Gente Y Como Que Le Dejaba Cierto Margen Ya No Hay Tiempo Hermanos Ya No Hay Tiempo Le Dijo El Ángel Que Vino Representando A Los Que Venían A Sacar A Lot De Sodoma Le Dijo El Ángel A Lot Escapa Por Tu Vida Y No Pares Desde Aquí Hasta Aquel Lugar Escapa Por Tu Vida No Mires Atrás Dice La Biblia Que Lot Se Entretenía Con Su Familia Y Lo Tomaron De La Mano Y Lo Sacaron Corriendo De Estaba Derramando El Fuego Ya Estaba Cayendo No Había Tiempo De Nada Hermano Hermana Que Has Creído En Cristo Si En Tiempos Pasados Te Estuviste Entreteniendo Comenzando Desde Los Que Predicamos Siguiendo Con Los Que Dirigen Con Los Que Cantan Acá Atrás Déjenme Decirle No Hay Tiempo Que Perder Hay Que Consagrarnos Al Señor Para Que En Estos Últimos Días Podamos Dar El Peso Podamos Llenar La Medida De Lo Que Dios Quiere Porque El Señor Viene Por Una Iglesia Sin Mancha Y Sin Arruga Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Ya Le Hablé Más O Menos De Lo Que Somos Cuando Creemos En Cristo Ahora Le Voy A Hablar De Lo Que Dice La Biblia Que Es El Hombre Sin Cristo Fíjese Bien Y De Esto Que Le Voy A Hablar De Lo Que Le Voy A Leer Muchos Dice 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 No Lo Que Digo Yo Yo Les Voy A Leer Lo Que Dice Dios Y Allá Que Se Arregle El Mundo Con Dios Verdad No Tengo Por Que Responder Yo No Escribí Eso Eso Escribió Dios Hay Hay Predicadores Que Los Enfrentan Ya Con La Palabra Y Ellos Dicen Pues Bueno Mire Yo Siento Que Aquí O Yo No Soy Juez O Esto Lo Otro Para Que Se Están Entreteniendo Verdad Esto Dice La Biblia Y Punto Para Que Tanto Brinco Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Venga Conmigo Romanos Al Capítulo Uno A Poco Usted No Había Leído Nunca Esta Escritura Romanos Capítulo Uno Y Ahí Es Donde Dios Está Poniendo Al Hombre Delante De Su Palabra Romanos Capítulo Uno Y Vamos A Leer El Versículo Dieciocho Gloria a Dios Romanos Capítulo Uno Versículo Dieciocho Vamos A Ver Que Dice La Palabra Del Señor Ya Lo Tenemos Dice Así Ahí Sobre Esa Porción De La Biblia Hay Un Encabezado En letra Negra Yo Siempre Me Fijo En Cualquier Cosa En Mi Biblia Dice La Culpabilidad Del Hombre Pero Mire Lo Que Dice El Verso Dieciocho Porque La Ira De Dios Se Revela Desde Cielo Contra Toda Impiedad E Injusticia De Los Hombres Que Detienen Con Injusticia La Verdad Antes De Darle Una Explicadita Primeramente Veamos Aquí Unas Palabras Y Ahí Habla De La Ira De Dios Que Se Revela Que Se Manifiesta Desde Cielo Contra Hombres Que Detienen Con Injusticia La Verdad Estamos Entendiendo Ahí Está Hablando De La Ira De Dios Esa Esa Otra Cosa Que En Estos Días Hay Muchos Predicadores Que Ya Mejor Prefieren Hablar Solamente Del Amor De Dios Porque Eso Es Lo Único Que Quiere Saber La Gente En Estos Días Y Los Que Predican La Palabra De Dios Por Conveniencia Personal Les Conviene Solamente Predicar Del Amor De Dios Porque Van A Tener A La Gente Contenta Y La Gente Les Va Estar Dando Mucho Dinero Pero Si Seguimos Así Tanto El Predicador Como El Que Escucha La Palabra Se Van A Ir Al Tormento Eterno Los Va A Sorprender La Ira De Dios Porque Solamente El Amor De Dios Nos Puede Perder Hermano Rodríguez Que Está Diciendo Yo Les He Hablado Muchas Veces Yo Tengo Hijos Pequeños He Tenido Hijos Pequeños Por Mucho Tiempo Y A Los Hijos Pequeños Usted De Lo Que Ellos Quieran Y Va A Ser Delincuente Cien Por Cien Va A Ser Des Obligado Cien Por Ciento Irresponsable Cien Por Ciento A Los Hijos No Se Les Da Lo Que Ellos Quieren A Los Hijos Se Les Da Lo Que Necesitan Para Un Crecimiento Que Puedan Ser Ejemplos De Nuestra Sociedad Y Que Puedan Ser Buenos Hijos De Dios Entonces Ahí Habla La Palabra De Dios Que La Ira De Dios Se Va Manifestar Sobre Hombres Que Detienen Con Injusticia La Verdad Para Que Pueda Usted Entender Mejor Esta Escritura Se Las Voy A Leer En Otras Versiones Más Es Decir Se Las Voy A Leer En Otras Biblias Que Se Puedan Entender Mejor En La Versión O En La Biblia Dios Habla Hoy Este Versículo 18 De Romanos 1 Dice Así Pues Dios Muestra Su Ira Castigando Desde Cielo A Toda La Gente Mala E Injusta Que Con Injusticia Mantiene Prisionera La Verdad Que Esta Diciendo Esta Diciendo Toda La Gente Sabe Que Es Verdad Y Que Es Mentira Y Hay Gente Que Mantiene Cautiva La Verdad Y No Le Deja Libertad Y Se Pone A Hacer El Mal La Mentira No Se Si Me Explico Miren Hermanos Hasta Hasta El Aborigen Hasta El Indígena Que Nunca Ha Aparecido Entre La Sociedad Sabe Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Los Que Viven Por Allá En La Sierra Que Nunca Han Estado Por Acá Que No Saben Leer Aquella Gente Que Apenas Tiene Con Que Cubrirse Aquí De La Cintura Para Abajo Hasta Ellos Saben Que Es La Verdad Porque Vecino Y Si Se Lo Roban Tienen Que Esconderse Para Que No Los Vecino Porque Se Esconden Porque Saben Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Saben Cuando Se Miente Que No Es Correcto Aún Ellos No Necesitan Que Se Predique El Evangelio Ellos Saben Y Que Dice La Palabra De Dios La Ira De Dios Se Man Fiesta Desde Cielo O De Dios Va Salir Ira Contra Los Hombres Que Mantienen La Verdad Y Que No Le Dan Lugar A La Verdad Sino Que Dejan Que La Mentira Salga Que Salga Lo Que No Agrada Dios Dios Le Va Hacer Juicio Al Hombre Hoy O Mañana El Hombre Que No Da Lugar A La Verdad De Dios Estamos Entendiendo Le Voy A Leer En La Versión Traducción En Lenguaje Actual La Biblia Que Se Llama Traducción En Lenguaje Actual Dice Así Pero Hay Gente Malvada La Cual No Deja Que Otros Conozcan La Verdad Acerca De Dios Y Dios Que Vive En Cielo Está Muy Enojado Con Ellos Que Le Parece Dios Dice Está Muy Enojado Con Aquellos Que No Hacen La Verdad Y Que Están Haciéndole Daño A Otras Personas Venga Conmigo Al Versículo 19 Están Aquí Hermanos Haga De Cuenta Que Dios Está Poniendo En Su Palabra Un Espejo Para Que Se Vea El Hombre Y La Mujer Que No Han Creído En Cristo Pero Vayamos Nosotros También Tomando En Cuenta Esto Porque Nosotros Que Decimos Que Conocemos A Dios Que Somos Cristianos Somos Los Primeros Que Debemos Dejar Que La Verdad Fluya Porque Si Diciendo Que Somos Cristianos También Mantenemos Oculta La Verdad Y Solamente Dejamos Que Salga La Mentira A Donde Vamos A Parar La Irá De Dios También Vendrá Sobre Nosotros Y Y Se Engañe Hermano No Se Engañe Hermana Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Y Últimamente Me Atrevido A Decir Cosas No Soy Profeta Pero Si Le Digo Una Cosa Que Si Usted Y Yo No Nos Sinceramos Con Dios Vamos A Tener Problemas Con Dios Usted Y Yo Tenemos Que Hacer Las Cosas Lo Mejor Posible Dar Le Lugar Dale Lugar Al Espíritu Santo En Nosotros Para Que Podamos Hacer Cosas Agradables A Dios Y Si No Hermano Y Si No La Ira De Dios Va A Venir Sobre Nosotros Y Cuantos Hay En Estos Días Aparentando Una Vida Y Viviendo Otra En La Iglesia Somos Unos Y En La Calle Somos Otros En La Iglesia Somos Unos Y En El Trabajo Somos Otros En La Iglesia Somos Unos En La Escuela Somos Otros En La Iglesia Somos Unos En El Hogar Somos Otros Me Me Decían Días Pasados Un Hermanita Por Allá En Texas Hermano Rodríguez Ahí va Su Esposa Dígale Cosas Bonitas A Su Esposa Y Le Digo No Necesito Decirle Cosas Bonitas A Mi Esposa Delante De Usted Posiblemente Usted Me Quiera Oír Que Le Diga Cosas Bonitas Pero Pregúntele A Mi Mujer Que Constantemente Le Estoy Diciendo Cosas Bonitas Y Que Ahí Donde Ella Se Mira En El Espejo Para Arreglarse Cada Día Están Unas Orquídeas Preciosas Blancas Y Rojas Ahí Que Un Día Le Dije Happy Mother's Day Le Dije Feliz Día De Las Madres Y Dijo Como Si No Es Día De Las Madres Y Le Digo Para Mi Si Porque Hay Un Montón De Gente Que Viene El Día 10 De Mayo El 14 De Mayo Y Luego Dice Feliz Día De Las Madres Y Nada Más Dice Hasta Otro Año Y Hay Veces Que Le Digo Sabes Que Feliz Cumpleaños Y Me Dice Si No es Mi Cumpleaños Ahorita Pero Yo Lo Hago ¿Cuál Es El Problema? No Si Me Explico Entonces Nosotros Debemos De Estar Siempre Buscando Hacer Lo Que Agrada Dios Ya Nos Dimos Una Idea Lo Que Es Una Persona Que Creen Cristo Ahora Vea Lo Que Es Una Persona Que No Ha Creído En Cristo Aquí Está Y Como Le Digo Puede Ser Que Se Me Van A Disgustar Algunos Y Le Voy A Decir Algo No Va Pasar Mucho Tiempo Cuando Entren Demandas Por Lo Que Estamos Diciendo Porque Van A Decir Nos Está Ofendiendo Está Ofendiendo Ese Predicador A La Sociedad De Los Ángeles No Porque Se Ofenden Contra A Yo Le Estoy Leyendo La Palabra De Dios Y No Podemos Dejar De Decir Lo Que Nos Otros Hemos Le Y Hemos Escuchado Y Hemos Aprendido Gloria a Dios Oiga Esto Mire Lo Que Dice Romanos 1 19 Haga De Cuenta Que Le Estamos Poniendo La Palabra De Dios Como Espejo Aquel Aquel No Ha Querido Creer En Cristo Y Dice Porque Lo Que De Dios Se Conoce Les Es Manifiesto Pues Dios Lo Manifesto Verso 20 Porque Las Cosas Invisibles De El O De Dios Su Eterno Poder Y De Su Eterno Poder Y Su Manifestación Como Dios Se Hacen Claramente Visibles Desde La Creación Del Mundo Siendo Entendidas Por Medio De Las Cosas Hechas De Modo Que No Tienen Ex Cosa Que Le Parece Que Esta Diciendo Ahí Lo Que Esta Diciendo Es Que Todo Mundo Conoce A Dios Pero No Quiere Darle Gloria Pero Todo Mundo Le Conoce Allá En Nuestra Tierra Cuando Caen Esas Tormentas Del Mes De Junio Y Julio Unos Truenos Terribles Que Caen Y Lo Primero Que Dice Uno Dios Mío Cuidame Dios Mío Dios Mío Así Dice Dios Mío ¿Verdad? No Se Atemoriza Hasta El Indígena Por Allá Está Temblando ¿Por Que? Porque Dios Se Está Manifestando Entonces Bien Que Conoce A Dios Hay Un Temblor De Tierra Y La Gente Mirando Para Arriba Según Que No Conocen A Dios Pero Bien Buscan A Dios Por Ahí Que Que Ampare ¿Verdad? Que Si Conocen A Dios ¿Por Que? Por El Poder De Dios Por La Grandeza De Dios Por La Gloria de Dios Ay No Está El Hombre Cuando Anda Enamorando A La Mujer Que Dice Por Ahí Mira Te Y Compone Versos Y Que La Grandeza Del Mar Y Que Tantas Cosas Conocen A Dios Pero No Glorifican A Dios Oiga Bien Aquí Conocen A Dios Pero No Respetan A Dios En Estos Días Que Hay Tanta Violencia Y Tanta Maldad Yo He Visto En Internet A Sicarios Esos Que Van Y Matan Gente Ya Van Con El Plan De Llegar A Tal Persona Llegan Y La Matan Y Antes De Irse Se Toman Unos Vinos Ahí O Un Poco De Droga Y Se Persignan Y Se Van Se Encomiendan A Dios Para No Fallar El Tiro Oiga Hermano Y Así Pasa No Me Va A Decir Que No Yo Viví En El Mundo Ahora Piensen Esto Aquí Está Dios Dando A Conocer Cómo Es El Mundo Y Dios Les Está Diciendo Que Si Lo Conocen Que No Se Engañen Si Lo Conocen Porque Porque Se Ha Dado A Conocer Dios Por Su Grandeza Por Su Magnificencia Por Su Poder Estamos Entendiendo Hermanos Así Es Denle Un Aplauso Al Señor Gloria a Dice Así Romanos 1 Versos 19 Y 20 Porque Lo Que De Dios Se Conocen Les Es Manifiesto Está Hablando Con Los Que No Leen La Biblia O Con Los Que No Son Aleluyas Vamos En Pocas Palabras Pues Dios Se Lo Manifesto Porque Las Cosas Invisibles De Las Cosas Que No Se Pueden Ver De Dios Su Eterno Poder Y Su De Se Hacen Claramente Visibles Desde La Creación Del Mundo Siendo Entendidas Por Medio De Las Cosas Hechas De Modo Que No Tienen Excusa Te Voy A Leer En La Otra Biblia Dios Habla Hoy Y Dice Así Esto Lo Hago Para Que Entiendan Mejor Este Punto Lo Que De Dios Se Puede Conocer Ellos O Se Entregado La Vida Cristo Ellos Lo Conocen Muy Bien Porque El Mismo Dios Se Los Ha Mostrado Pues Lo Invisible De Dios Se Puede Llegar A Conocer Y Y Reflexiona En Lo Que Él Ha Hecho En Su Creación En Efecto Desde Que El Mundo Fue Creado Claramente Se Ha Podido Ver Que Él Es Dios Y Que Su Poder Nunca Tendrá Fin Por Eso Los Malvados No Tienen Disculpa Eso Está Diciendo Dios En La Versión Traducción En Lenguaje Actual Otra Biblia Más Explicada Dice Romanos 1 19 Esa Gente Sabe Lo Que Se Puede Saber Acerca De Dios No Porque Yo Leí La Biblia El Que No Ha Leído La Biblia También Sabe Lo Mismo Acerca De Dios Porque Pues Dios Mismo Se Lo Ha Mostrado Verso 20 Por Medio De Lo Que Dios Ha Creado Todos Podemos Conocerlo O Sea Que No Solamente Lo Conocemos Por La Biblia Sino Que Lo Conocemos Por Su Creación Y También Podemos Ver Su Poder Así Que Esa Gente No Tiene Excusa Les Leo La Última Versión Que Es Nueva Traducción Viviente La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Hablando De Los Que No Le Han Entregado La Vida Cristo Ellos Conocen La Verdad Acerca De Dios Porque Él Se La Ha Hecho Evidente Verso 20 Pues Desde La Creación Del Mundo Todos Han Visto Los Cielos Y La Tierra Por Medio De Todo Lo Que Dios Hizo Pues Pues Ellos Pueden Ver Simplemente Las Cualidades Invisibles De Dios Su Poder Eterno Y Su Naturaleza Divina Así Que No Tienen Excusa Para No Conocer A Dios Con Esto Que Acabamos De Nos Damos Cuenta Que Dios Asegura Que Todo Hombre Sabe Que Dios Existe Todo Hombre Sabe Que Dios Existe No Solamente Los Que Hemos Creído En Cristo No Solamente Los Que Hemos Leído La Biblia Sino Todos Los Hombres Ahora Vayamos Al Verso 21 En Adelante Romanos Capítulo 1 Versículo 21 En Adelante Oiga Pues Habiendo Conocido A Dios Mire Ahí Me Detengo Como Dios Dice Que Todo Hombre Le Conoce Por Su Creación Por Los Cielos Por El Mar Por Las Tormentas Por Todas Las Cosas Grandes De Dios Que El Hombre Admira Sabe Que Hay Un Creador Ahora Mire Lo Que Dice El Verso 21 Esto Está Muy Precioso El Verso 21 Dice Pues Habiendo Conocido A Dios Si Han Conocido A Dios Por Su Creación No Le Glorificaron Como A Dios No Le Dieron Gracias Como A Dios No Le Honraron Como A Dios Ni Le Dieron Gracias Sino Que Se Embanecieron En Sus Razonamientos Y Su Necio Corazón Fue Entenebrecido Ve Dice Dios Y A Dios No Se Le Puede Decir Que No Dice Todo Hombre Conoce A Dios Pero Aunque Todo Hombre Conoce A Dios No Le Ha Dado Gracias A Dios Sino Que Su Corazón Se Ha Entenebrecido Su Corazón Se Espiritual Porque Porque Se Han Envanecido Yo Puedo Lo Que Yo Tengo Me Ha Costado A Mi Sacan Un Billete De A Dólar Y Dicen Este Es Mi Dios Se Han Envanecido No Han Reconocido A Dios Y En Estos Días Hay Mucha Gente Que Su Y Hay Mucha Gente Que Llora Y Hay Mucha Gente Que Está Pasando Por Situaciones Terribles Ayer Estaba Mirando En Las Noticias Que Por Allá En El Estado De Michoacán Murieron 42 O 43 Hombres De Los Que Andan Por Ahí A Manos De Las Autoridades Y Murió Un Soldado También 43 O 44 Murieron Ahí Y Pasan Las Imágenes De Todos Aquellos Hombres Que Son Hijos De Familia Padres De Familia Desde 18 Años Hasta 40 Todos Tirados Uno Aquí Otro Allá Otro Allá Y Otro Más Allá Fíjese Bien Lo Que Le Estoy Diciendo Que Es Lo Que Dice La Palabra Conociendo A Dios No Le Dan Gracias A Dios Cuantos Mexicanos Hay Aquí Una Vez Más Cuantos Mexicanos Hay Aquí Miren Hermanos No Menosprecio A Centro América Pero Comparado México Con Guatemala Haga De Cuenta Que México Es Una Gran Ciudad Y Guatemala Una Colonia Comparándolo Por El Tamaño Y Como Es De Tamaño Es De Riquezas Tenemos El Estado Del Norte Con Mucha Carne Con Mucha Plata Con Mucho Oro Tenemos El Centro Con Muchas Legumbres Tenemos Acá Para El Norte De Sonora Con Muchas Semillas Y Tenemos De Todo Es Un País Rico Pero Nos Hemos Embanecido Y Cuando El Hombre Se Embanece Se Cubre Su Entendimiento De Tinieblas Espirituales Se Menosprecia A Dios Estamos Entendiendo Mire Lo que Le voy A Decir Cosas Que Muchos No Se Ponen A Pensar Los Mexicanos Nos Jactábamos De Ser Muy Religiosos Todos Católicos Muy Religiosos La Pregunta Que Yo Hago Hoy En Donde Esta El Temor A La Religión Si La Religión Dice Que No Hay Abortos Si Hay Un Montón De Abortos Si La Religión Dice Que No Se Case Hombre Con Hombre Y Ya Se Están Casando Hombres Con Hombres No Hay Ese Temor A La Religión Nunca Lo Ha Habido Hemos Tenido La Religión Solamente Como Una Defensa Para Decir No Te Metas Yo Tengo Una Religión Porque Le Conviene A Uno Vivir En Esa Vida Porque No Se Le Reclama Nada No Se Le Reprocha Nada Cada Quien Vive Como Quiere A Nadie Le Importa Déjame Decirte Conocemos A Dios Pero No Estamos Dándole Gracias A Dios No Estamos Glorificando A Dios Y Que Está Pasando Por No Tomar En Cuenta Dios Se Nos Llena De Tinieblas El Corazón Y Ahí Es Donde Caemos En Cualquier Situación Terrible No Debería De Haber Tantos Muertos En Estos Días No Debería Haber Tantos Problemas En Estos Días Pero Porque Nos Hemos Envanecido Nos Hemos Envanecido Por Eso Es Que Dios Nos Deja Abandonados Miren Lo Que Dice La Palabra Del Señor Posiblemente Alguien Está Diciendo Si Hermano Amén Así Son Los Del Mundo Vamos A Ser Honestos De Una Vez Lamentablemente Yo Les Dije Al Principio Que Nos Debemos Saber Que Cristo Murió Por Nos Otros Que Ahora Ya Tenemos Una Vida Diferente Pero Hay Que Ser Honestos No Estamos Viviendo La Vida Diferente Como Le Agrada Dios Hace Hace Un Rato Me Hablaba Un Hermano Que Le Gusta Evangelizar Y Me Dice Hermano Rodríguez He Pasado Unas Vergüenzas Yo Pero Tremendas Porque Hermanito Porque Les Hablo Algunas Personas Y Me Echan En Cara Lo Que Se Está Haciendo Entre Cristianismo Y Me Siento Mal Y Le Digo No Te Sientas Mal Hermanito Es La Verdad Pero Como Que Es La Verdad Es Que Hay Un Montón De Líderes Que Solamente Están Viviendo Dentro Del Cristianismo No Para Servir De Instrumentos A La Obra De Dios Sino Para Servir De Tropiezo Alguien Me Decía Un Día Que Yo Le Hablé De Cristo Yo No Creo En Usted Los Cristianos Y Le Digo Bueno Creen Dios Al Menos Y Me Dice No Creo En Ustedes Porque Anoche Precisamente Me Encontré Un Cristiano En La Misma Cantina Donde Yo Voy Tomando Yo En Esta Mesa Aquí Y El Cristiano Allá Enfrente Y Le Digo Estás Equivocado No Si Era Un Cristiano Va A Una Iglesia Cristiana El Que Vaya A Una Iglesia Cristiana No Quiere Decir Que Es Cristiano Te Encontraste Con Uno Que Dice Que Es Cristiano Pero No Es Más Que Un Simple Borracho Ese No Ha Nacido De Nuevo A Ese No Le Ha Amanecido Ese Todavía No Sabe Lo Que Es Cristo En Su Vida Bendito El Nombre Del Señor A Un Cristiano Verdadero Nunca Se Lo Va Encontrar En Una Cantina A Un Cristiano Verdadero Nunca Se Lo Va Encontrar Enamorando A Una Hermana En La Iglesia Ahí Les Va Para Todos Los Pastores Y Todos Los Predicadores Y Yo Mismo Me Echo La Soga Al Cuello Que No Estamos Aquí Para Andar Enamorando A Las Hermanas O Mucho Menos Allá En La Calle Pero Hay Un montón De Sinvergüenzas Que Dentro De La Iglesia Andan Enamorando A Las Hermanas No Me Digan Que Son Cristianos No Pero No Son Líderes Dele Un Aplauso Al Señor Aleluya Me Estoy Comprometiendo Me Estoy Comprometiendo Y Para Que Andamos Con Medias Tazas O Somos O No Somos De Una Vez O Somos O No Somos Mira Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Verso 22 Profesando Ser Sabios Se Hicieron Necios Y Cambiaron La Gloria Del Dios Incorruptible En Semejanza De Hombre Corruptible Que Dice Dios Dice Dios Todos Me Conocen Pero Llegan Delante De Una Imagen Que Dice Esta Es La Imagen De San Pedro Y Ahí Está Intándose Y Ahí Está Adorando Luego Dice No No Adoramos Imagen Es Como Que No A Mí No Me Diga Que No Porque Yo Viví Ahí No Me Diga Que No Yo Soy De Un Lugar A La Orilla De Guadalajara Y El Patrón De La Gente De Ahí Ya No El Mío Pero El Patrón De La Gente De Ahí Es San Isidro Labrador Verdad Y Cuando No Llueve Sacan La La Imagen De San Isidro Labrador Allá Lo Traen Por Los Potreros Allá Para Que Llueva Y Llueve Y Le Hacen Una Fiesta San Isidro Labrador Eso Lo Que Dios Está Diciendo Se Hicieron Necios Se Envanecieron Se Creyeron Que Ellos Lo Pueden Todo Y Les Quedo Un Manto Negro Sobre Su Entendimiento Por Eso Dice Es Que Adoran A Las Criaturas Antes Que Al Criador Usted Escuche Los Mensajes Que Yo Tengo Y No Me Paso La Vida Criticando Esto Posiblemente De Cien Mensajes Que Le Predico Para Salvación Y Para Bendición Le Predico Un Mensaje De Estas Cosas Que Son Verdades Y Que Las Tengo Que Decir Lo Mismo Que Hablo Del Bautismo Del Espíritu Santo Lo Mismo Que Hablo Del Crecimiento Espiritual También Lo Hablo De Estas Cosas Porque Es Verdad Dice Dios Se Envanecieron Se Creyeron Suficientes Y Les Quedó Una Venda Que No Saben Distinguir Y Sabiendo Que Existe El Creador Se Ponen A Levantar Una Imagen De Un Hombre Dice Así Sea San Pedro Así Sea El Sagrado Corazón Acuérdese Que La Imagen Del Sagrado Corazón Es La Imagen De Cristo Con Un Corazón Grandote Acá Resplandeciente Me Están Entendiendo Hermanos Y Así Una Gran Cantidad De Imagen Hasta Les Pedimos Prestado A Los Peruanos A San Martín De Porres Porque San Martín De Porres No Es Peruano Pero Hasta Lo Adoptamos Nosotros Ahí Como Han Adoptado Por En Centro América Muchos De Nosotros En México Pero A Que Me Refiero A Lo Que Dice Dios Esto No Es Para Burlarnos Esa Esa Es la Palabra De Dios Esto No Es Para Ser Mofa De La Iglesia Católica O De La Gente Que Tiene Esta Práctica Pero La Biblia La 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 Biblia Dice El Hombre Se Envanece Y Entonces Por Su Vanidad Porque Se Cree Que Él Puede Todo Le Viene Una Nube De Oscuridad Espiritual De Manera Que Va Adorar A La Imagen De Un Hombre Que El Hombre Es Criatura De Dios Y Adorar Una Imagen Estamos Adorando A La Creación Tenemos Ahí Una Imagen De Madera Un Hombre Tiene Que Ir A Cortar Un Árbol Dice El Profeta Isaías Un Hombre Va Y Corta El Árbol Dice De Las Ramas Torcidas Que No Le Sirven Para Nada Es A Las Quemas Con Eso Come Su Pan Y De Lo Grueso Hace Una Imagen Y Se Inca Y La Adora Está Adorando A La Creación Y El Creador Que Y El Hermano Rodríguez Que Está Diciendo Hermanos Hermanas Yo Estuve En La Iglesia Católica Hasta Los 27 Años Y En Mi Pueblo Cada Partecita Como Esta Cada Sección Como Está Aquí Esta Iglesia En Cada Sección Estaba Una Imagen En Cada Sección Y En Cada Imagen Había Una Caja Con Una Abertura Arriba Como Alcancía Para Meterle Una Y La Limosna Y Cuando Era Uno Muy Religioso Comenzaba Con La Primera Imagen Y Se Venía Con La Otra Y La Otra Y La Otra Y La Otra Y La ¿A poco no? Si Y Dios Que Allá En Mi Pueblo Hacíamos Nosotros Una Fiesta La Fiesta Hermanos Cuando Se Llevaban Las Mil Pas La Planta Del Maíz En Elote Con Tres Elotes Buscábamos La Más Hermosa Con El Frijol Enredado Ahí Precioso Y Las Poníamos Ahí En La Iglesia Así Recargadas Alrededor Por Todos Lados Para Que Las Bendijera El Sacerdote Y Y Traíamos Los Marranitos Y Traíamos Las Gallinas Y Traíamos Los Patos Y Hasta Los Perritos Traíamos Ahí Y A Quien Se Los Traíamos Al Mismo Hombre Cuando Podíamos Allá Mismo En Nuestra Casa Aunque Estuviera Fuera Del Pueblo Tomar Aquel Marranito Y Decirle Gracias Dios Mío Por Este Marranito Gracias Dios Mío Por Esta Cosecha Pero A Todo Le Da Uno Gracias Menos A Dios Por Eso Dice La Palabra De Dios Que El Hombre Que No Conoce A Dios Se Embanece Y Le Viene Una Venda De Oscuridad Espiritual Y Por Eso Es Que Vive En Esa Clase De Vida Que Se Está Dañando Solo El Hombre Oh Dios Ten Misericordia De Nosotros Abrenos Los Ojos A La Vida Espiritual Para Que Podamos Conocerte Dios Mío Aleluya Hay un Montón De Hombres Que Cuando Yo Pongo Un Mensaje En Internet Me Escriben Y Me Dicen Si Realmente Dios Existe Porque Se Está Muriendo La Gente De Hambre Porque La India Se Están Muriendo De Hambre Porque Adoran A Las Vacas Antes Que Adorar A Dios Cosas Por El Estilo Suceden Y No Se Ponen A Pensar En Eso Mire Lo Que Dice Acá Piensa En Esto Hermano Piensa En Esto Hermana Dice Ahí En Romanos Capítulo Uno Versículo 22 Profesando Ser Sabios Se Creen Que Lo Saben Todo Se Hicieron Necios Porque Porque No Tomamos En Cuenta Dios Y Cambiaron La Gloria Del Dios Incorruptible En Semejanza De Hombre Corruptible De 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 Aves De Cuadrúpedos Y De Reptiles Que Quiere Decir Se Han Hecho Hasta Imágenes De Un Animal Allá En Egipto Verdad Adoraban A Los Halcones A Los Perros Verdad Se Se Hace Una Imagen De Un Animal Dice Y Lo Adoran ¿Por qué? Porque Se Envanecieron Y Porque No Adoraron Al Creador Dice La Biblia Hay Quienes Adoran A Las Estrellas Y Dice Hasta Esos Están Errados Pero Son Las Estrellas Y Dice Si Lograron Descubrir Grandeza En Las Estrellas En El Sol Y En La Luna ¿Por qué No Se Fueron Un Poquito Más Allá Y Descubrieron Al Que Las Creó ¿Por qué No Si Son Tan Inteligentes Gloria a Dios Eso Que Se Lo Guarda Walter Mercado Que Dice Que Las Estrellas Y Que Esto Y Que El Otro Y Que Allá Gloria a Dios Ya Le voy A Terminar Mire Lo Que Dice Aquí Verso 24 Romanos 1 24 Dios Está Hablando Con Los Que No Le Han Entregado Su Vida Cristo Por Lo Cual Dios Los Entregó A La Inmundicia En La Concupiscencia De Sus Coraz Son Es No De De Modo Que Deshonraron Entre Si Sus Propios Cuerpos Ya Que Cambiaron La Verdad De Dios Por La Mentira Honrando Y Dando Culto A Las Criaturas Antes Que Al Creador El Cual Es Bendito Por Los Siglos De Los Siglos Ahora Venga Conmigo Al Verso 26 Dice Así Por Esto Dios Los Entregó A pasiones Vergonzosas Pues Aún Sus Mujeres Cambiaron El Uso Natural Por El Que Es Contra Naturaleza Y De De Igual Modo También Los Hombres Dejando El Uso Natural De La Mujer Se Encendieron En Su Las Vida Unos Con Otros Cometiendo Hechos Vergonzosos Hombres Con Hombres Y Recibiendo En Sí Mismos La Retribución De Vida A Su Extra Sabio Alguien Puede Decir De Donde Viene Eso De Que Un Hombre Se Enamore De Otro Hombre Y Se Quieran Casar Y Lo Están Haciendo Porque Están Forzando Las Leyes Que Había Antes Y Las Están Rompiendo Para Que Se Hagan Nuevas Y Ahora Se Casa Hombre Con Hombre Y Dices Que Yo Así Nací Me Comenzaron A Gustar Los Hombres Pero Sabes De Donde Viene Todo Eso Que Los Antepasados Se Envanecieron No Tomaron En Cuenta Dios Y Les Quedó Una Venda De Oscuridad En Cuanto A Las Cosas De Dios Y Como No Tomaron En Cuenta Dios Dice La Palabra Dios Los Entregó A Una Mente Reprobada De Modo Que Al Rato Anden Hombres Con Hombres Y Mujeres Con Mujeres De Donde Viene Todo Eso De No Tomar En Cuenta A Dios Y Luego Dice Es Que Así Me Hizo Dios No Perdónenme Dios No Lo Hizo Así Dios Creó A Un Hombre Que Se Llamó Adán Y Creó A Una Mujer Que Se Llamó Eva Y De Ahí Estamos Cada Uno De Nosotros Pero 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 Porque Hay Tantas Cosas Las Cuales Son Vergonzosas Porque El Hombre Se Ha Extraviado De Dios Lo Digo Delante De La Cámara Yo Sé Que Esto Va A Incomodar A Muchos Pero Lo Digo Delante De La Cámara Usted Padre De Familia Usted Madre De Familia Que Tiene Un Hijo Que Tiene Una Hija Los Cuales Están Haciendo Las Cosas Contrarias Que El Hijo Tiende A Buscar A Los Hombres Y La Hija Tiende A Buscar A Las Mujeres Usted Padre De Familia No Esté Llorando En Vano Entreguele Su Vida Cristo Y Comience A Decirle Señor Yo Quiero Arreglar Esta Descendencia Desde Aquí Para Allá Yo Me Vuelvo A Ti Yo Te Reconozco A Ti Cambia Mi Vida Y Cambia La Vida De Mis Hijos Y De Toda Mi Descendencia Y Dios Haga La Obra Pero Necesitamos Volvernos A Dios Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Ya Con Esto Les Termino Oiga Bien Ya Con Esto Les Termino En Estos Días Hay Pastores Y Líderes Evangelistas Y De Muchos Obispos Católicos Y De Muchos Los Cuales Tienden A La Homosexualidad Y Practican La Homosexualidad Ahora ¿Por qué Lo Cuenta Dios Métase Con Dios Busca Dios De Un Tiempo A Dios Y Verá Que No Se Va Desbordar Por Ahí Todo Hombre Que Comienza A Hacer Las Cosas Que No A A Dios Llámese Homosexualismo Llámese Fornicación O Adulterio En La Iglesia Es Porque No Ha Tomado En Cuenta Dios Ha Ignorado Dios Y Hay Muchos Así Hermano Rodríguez Que Está Diciendo Yo He Hablado Con Pastores Y Evangelistas Los Cuales Me Hablado Abriendo Su Corazón Y Diciendo Que Son Homosexuales Y Esas Personas Yo Les He Dicho Deje El Lugar Que Usted Tiene Y Busque A Dios Por Allá Quizá Dios Tenga Misericordia De Usted Pero No Puede Estar Ministrando La Palabra De Dios Entonces Hermanos Que Quede Claro Necesitamos Conocer A Dios Conociendo A Dios Hay Que Glorificar Le Como Dios Porque Si Nosotros Nos Envanecemos Vendrá Una Venda Espiritual Y Entonces Dios Nos Abandonará A Una Mente Reprobada Hacer Lo Que No Conviene Toda Persona Que Caiga En Cualquier Pecado Que Deshonra Dios Es Porque Se Descuidó De Dios Porque No Tomó En Cuenta Dios La Única Manera Que Puede Hacer Que Usted Y Yo Nos Mantengamos Haciendo Lo Que Agrada Dios Y Cada Día Mejor Es No Ignorar A Dios Es Tomar En Cuenta Siempre A Dios Y Honrarlo Y Verá Que Dios No Le Va A Vayar Yo Con Esto No Estoy Acusando A Nadie Ni Culpando A Nadie Sino Que Por Medio De La Escritura Tiene Usted La Respuesta Al Tipo De Vida Que Está Viviendo Esa Es La Palabra De Dios Como Dicen Por Ahí Tómalo O Déjalo No Hay Más Póngase De Pie Y Vamos A Hablar Con El Señor